Hola a todos, amigos lectores de la hormiga analítica. Hoy les voy a presentar a EWINET. Mi nombre es Carlos Damiñoz. Soy director de EWINET. EWINET es el primer operador de soluciones inalámbricas de acceso a Internet. Operamos básicamente en el estado de Carabobo. Tenemos expansiones hacia Caracas, Maracay. Estamos dando soluciones de acceso a Internet y nuestra visión es convertirnos en el proveedor preferido de soluciones de Internet inalámbrica en Venezuela. Y para esto, nuestra misión es llevar soluciones efectivas, más rápidas, más confiables y con el mejor precio o valor, utilizando las últimas tecnologías en materia de equipos de transmisión inalámbrica de información. Tenemos dos proyectos BANDERAS que hemos desarrollado hasta ahora. Por ejemplo, lo que es el concepto de transmisión de video en vivo a través de Internet en la página de carabobo.com, en la sección de tráfico. Tenemos actualmente dos cámaras que están transmitiendo la señal en estado del tráfico en vivo acá en Valencia. Es un sitio tan importante y neurálgico que los mismos usuarios del Carabobo hicieron la solicitud de que fueran en el Vistudor San Blas. El Vistudor San Blas tiene ahorita cobertura de lo que es transmisión en vivo y la gente puede acceder a través de BlackBerry, Smartphone, portátiles, a través del portal del Carabobo y visualizar las cámaras. Hay otro despliegue que se está haciendo que es bien interesante. De hecho, hemos recibido reconocimiento de parte de Ibero Municipio, que es quien agrupa a todos los municipios de Iberoamérica, por el despliegue que se está efectuando. Sobre el 80% del municipio de San Diego cuenta hoy día con servicios de Wi-Fi gratuitos para la comunidad. El alcalde de San Diego, de una manera muy importante hacia la comunidad, está dando estas soluciones de comunicaciones hacia la gente. Igualmente tenemos soluciones empresariales, tenemos soluciones comerciales, tenemos soluciones residenciales para transmisión de datos de manera inalárica. Muchas gracias.